Muy buenas a todos señores, señoritas animales, lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Nocturne Y seguimos aquí, después de la cagada que cometí, después de la pedazo de cagada que cometí Bueno, cagada que fue sin creer, pero bueno Nos fuimos a la mierda, estábamos de tranquis y a tomar por culo todo Eso no puede volver a ocurrir, cuidado, eh Ahí está, sí, es que estaba claro, coño Estaba claro, estaba muy clarito Claro, clarinete, maletín del doctor, perfecto Vamos a recoger la munición que acabamos de perder Aquí combustible del lanzallamas, si lo quieres coger mejor No tengas prisa, tú tómate tu tiempo Yo prisa no tengo, eh Podemos estar 20 minutos recogiendo ese combustible Y este capullo tendrá, aquí está, eh, el arma, eh, eh Vale, no sé cuánto le quedará a esta parte, pero ya veo algo ahí Eh, combustible Un momento, un momento He visto combustible, el problema es que no sé dónde debería estar Bueno, y si no, pues que le den, tío, yo qué sé Bueno, pues nada, que le den Hay combustible ahí, pero no sé dónde, cómo cogerlo Vamos a lo nuestro ¿Por dónde estoy yendo? Por aquí ¿Qué? Con ganas de morir, eh Esas cajas, por cierto, porque yo fuera de grabación estaba también intentando No liarla muy parda Eh, 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 eh Y este insensato, ¿quién cojones se ha creído que es? Estas cajas también son inflamables Mirad Ya, además veis que tiene el símbolo de la llama Así que significa que son inflamables Vale Y hay que esperar un ratito por si vuelve a explotar algo Porque es un efecto dominó O sea, nosotros Le inflamamos una caja A lo mejor al lado hay otra Y también explota Y pues es lo que nos ocurrió Vale, voy ya Cuidado Sube, sube, sube Sube un poco más Madre mía, cuidado, eh A mí tenía que haber disparado a los bidones Pero es que no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Aléjate, aléjate El otro Perfecto Recoge la munición Oye, esto se está poniendo ya calentito, eh Para empezar Momento Muérete, coño Este no muere Este es el mejor del mundo No muere Tío, quiero mirar que hay arriba ¿Hay alguien más? Es que la cámara ya sabéis que ayuda siempre Vale, aquí no hay nada más O sea que Descartada la zona Por esta parte Joder, la cámara, tío Es que la cámara quiere que yo me caiga Es que lo habéis visto ahí Esto es impresionante Es que esto es impresionante No tiene nombre No tiene color Este juego Me odia Eh No había cogido este Este es bueno Pues cógelo ahora Ha habido un tirón Juego no me jode Tío, de verdad Relájate un poquito Vale, ahora Tendremos que ir por aquí Exacto Pero, ¿cómo paso yo? Por el otro lado Joder ¿Hay alguna forma de pasar? No, no, o sea Me cago en todo, tío ¿Cómo coño paso? No voy a tirarme desde arriba Porque es que se pega una hostia Y se muere Como con lo tonto que es Hola Tío Que paciencia, señor Seguro que tengo que saltar Pero es que yo me la pego, tío Yo no puedo saltar Tampoco hay sitio para saltar, ¿no? Bueno, por aquí había una zona A lo mejor hay que saltar por las cajas Un momento ¿Dónde estoy? Es que es imbécil, tío Es que este juego me está tocando la punta del nabo, tío Bueno, voy a intentar otra vez Hacer el capullo Pero, no sé Hasta la caja Y de la caja Voy a pegar un salto Y ahora Pegando un salto No muere Solo muere si cae directo al suelo Es que es tonto Este hombre es muy tonto ¿Vale? Bueno, parece que hemos llegado hasta el otro lado Menos mal Menos mal Joder Por aquí no hay nada, entonces Y por este lado tampoco Pues vamos por aquí Menos mal Joder Pero madre mía Las cosas que Las cosas que tengo que averiguar Para poder avanzar Esto es impresionante No tiene nombre No está escrito Dale Sin miedo No, tío La puerta está cerrada Desde el otro lado Pero Entonces, ¿cómo se supone Que de pasar yo? Joder, esto es un chiste, tío Esto es un chiste Es que esto es un chiste No me jodas A ver La puerta está cerrada Desde el otro lado Yo no tengo nada Ninguna llave Tenemos esto Voy a ver si puedo hacer el milagro Cosa que dudo No Es que no sé qué tengo que hacer Lo digo en serio Tengo muchas Muchos botiquines De primeros auxilios Bueno, pues llevo rato Intentando esto Y lo que hay que hacer es esto Dejar que se queme Que se queme Que se queme Que se queme hoy Por Dios Menos mal Pues ya está Eso era lo que había que hacer Tío, me ha costado, eh Fijaos la tontería Que llevo encima Madre mía La paciencia, señor La paciencia Paciencia bendita Hija de perra Vale, vamos a acabar con esto De paso Pues con El lanzallamas Hombre, claro que sí Con huevos Vamos a ver si hay algo Cosa que dudo Pero nunca se sabe A lo mejor hay algo Con lo que interactuar No Tío, de verdad Es que os aseguro que Que a veces no pienso Uh Hemos llegado a una zona Completamente nueva Así que vamos a tener que vigilar Voy a ponerme La metralleta No hay quien se fie De nadie aquí De nadie O sea, significa que hemos acabado ya Del todo con Smiley, ¿no? Eso espero Uno más Mira este Qué capullo He visto saltan Y ellos no se sacan vida De ninguna forma Es lamentable esto, tío Lamentable total El juego de verdad Odia al protagonista Dispara de... ¡Coño! Sin prisa Oye, hay mucha gente aquí Todos vais a acabar igual Le puedes coger el arma La munición Exacto Recógela Recógela Eso es ácido Supongo que sí No estoy seguro Vale, por la derecha voy O por la izquierda Voy por la derecha Vamos a ir con mis cojones Por la derecha ¿Hay alguien ahí al fondo? Ahora nos encontraremos con él ¡Pumpa! Hay un pedazo de trueno ahí A la izquierda No sé si lo estáis viendo Pero... Algo habrá ahí Hay algo seguro ¡Pumpa! Muere Gracias, compañero Dame tu arma Me lo llevo a casita Vale, vamos a bajar Con cuidado Vale, dos más Son dos menos Eso en mi vida Vale Cógelo Gracias Estoy escuchando una maquinaria No sé qué significado tiene todo esto Pero habrá que averiguarlo Alguien me está disparando O eso pretende ¡Adiós! Nada, un placer, hombre Para eso estoy Vale, siguiente Vamos a ir por aquí un momento No, no No quepo No quepo No cabo No caepo Vaya mierda ¡Coño! ¿Qué hace este capullo aquí? ¡Oculto! Madre mía La de sorpresas que nos esperan En lo que quede de este juego No creo que quede mucho ya El volumen 3 Y el volumen 4 Así que Vale, aquí habrá algo Aquí tiene que haber algo Esto parece una caja fuerte Pero no No podemos abrirla Sorprendentemente Yo me estoy metiendo por aquí Pero vamos Que aquí no hay nada Vale, descartamos esta zona ¿Habrá alguien más por ahí? Vale, esta es la zona de antes Por aquí Nada Joder Los cambios de cámara De verdad Es que Si alguno de vosotros Ha jugado este juego Seguramente le habrá desquiciado Eso quiero pensar ¡Pumpa! Ha sido un placer Darte por delante Por delante Por delante Vale, a ver Demasiada maquinaria Esto, no sé Me parece Una especie de barco gigante Un Titanic De Nocturne Eh, vale Por aquí no voy a poder subir Pero hay que probarlo todo Porque Stranger tiene ideas locas Vale No sé de dónde ha salido este Pero me da igual Lo importante es a dónde te he enviado Joder, Stranger Ten cuidado A ver dónde te metes Porque es capaz de reventarte El culo Ese pedazo de rueda Todo este mecanismo Le estará dando propulsión A algo What the fuck ¿Cómo que what the fuck? Ahí tienes tu what the fuck Capullo, capullo Ah, si no me gusta Vale Lo bueno de gastar la metralleta Es que voy recuperándola ¡Coño! Hostia, aquí ya habían unos cuantos, eh Hay que vigilar con eso Porque eso me revienta el culo, seguro Allá al fondo veo más Ah, ya sé dónde estamos En la fábrica de Bueno, de resucitar De resucitar a los muertos Digo yo Aquí es donde De donde vienen todos Icepeak Smiley Todos esos vienen de aquí ¡Mirad, mirad! ¿Veis? Sí señor Es la fábrica Bueno, pues ya sabemos dónde estamos Por eso hay enemigos a A punta de pistola Me recuerda A la escena de Chucky No sé vosotros Pero a mí me recuerda, eh A la escena de Chucky Tendré que desactivar esto, eh Yo no me quiero acercar mucho Es que no me fío Y como la cámara me joda mucho Me voy a la mierda No sé, pero hay que vigilar, eh Aquí hay unos cuantos El problema es que, vale Me parece genial que Resuciten a estos capullos El problema Tío, la cámara ¡La cámara, tío! Joder, qué asco de cámara Coño, es que no ayuda Tío, este juego es una mierda Lo digo en serio, coño Es desquiciante este juego Muy desquiciante Porque la cámara no ayuda, tío Quiero pasar por aquí Y al final muero ¿Qué es lo que quiere el juego? Pero no sé, tío Que disimule un poco El odio Vale, municiones a tope Hay una zona a la que no he ido Y me gustaría llegar, pero No sé cómo coño llego yo Esto va a ser un no parar De enemigos Ahí arriba hay unos cuantos Que yo no sé cómo llegar ahí Creo que sí Pero no estoy seguro ¡Uy, Dios mío! Por aquí no quiero entrar Yo no quiero acercarme Vale, por ahí Hay un camino, ¿no? Porque vienen de ahí Me extrañaría que tuviera que irme yo ahí Hay una puerta Aunque no me extrañaría Es que hay una zona que se... Voy a mirar un momento una cosa Vale Si encuentro algo Si no encuentro nada Alguna transición Bueno, pero de momento Vamos a hacer como que Estoy grabando Y todo lo de siempre Es que hay una zona Allá arriba Que quiero ir Hay un botiquín Y no, no voy a hacer una transición ¿Por qué es necesaria Esa zona? Tengo que llegar Y la forma de llegar Es desde aquí Hombre Estoy seguro No, lo siguiente Es que hay un botiquín Ahí Y si hay un botiquín Es porque se puede ir Exacto ¿Veis? Hemos hecho bien En venir por aquí Antes de liarla Se han ido tres a la mierda ¡Tres! Esto ha sido un efecto Dominón Toda regla ¿Vale? Cógelo Cógelo Coge la munición Que te queda Bueno, da igual Tienes doscientos Ya no puedo recoger más Vale, aquí está el botiquín Hemos hecho bien En venir Evidentemente No haré ninguna transición Por aquí Y se podía ir Vale Más al fondo ya Yo creo que Sí que es tontería Sí, es tontería Pero bueno Había que intentarlo Escuchad el ácido Esta parte mola Pero por lo que se ve No, no Hay que vigilar Aquí un paso en falso Es la muerte Ahora sí Vamos por la puerta esa No sé cuánto llevo de grabación Y vosotros Porque a lo mejor no lo veis Pero yo Modificar este juego Es muy jodido Porque a veces Cada cambio de escena Puede tener Un error gráfico ¿Qué significa eso? A veces seguramente Lo hayáis podido ver Porque es imposible Quitarlos todos Es una locura Estar ahí pendiente de eso A veces cada Joder, coge la munición Tío, la tienes ahí Ha desaparecido Pues nada, oye Cada cambio de escena Puede tener como Un error gráfico En el que Por un segundo Se ve todo negro Y luego vuelve a la normalidad Pero ese segundo Es desquiciante Porque a mí me Molesta Molesta un poco Y los intento Quitar Y luego pues Los cambios bruscos De cámara También los intento Quitar Si lo recuerdo Claro Porque si no Pues es como que Os perdéis vosotros También No sabéis dónde Estoy Hay un cambio brusco De cámara De repente Se me enfoca Desde otra perspectiva Y no sabéis Dónde cojones estoy Y es un caos Bueno, a ver Estoy bajando Pero por arriba Había movimiento También Vale, por aquí Hay mucho movimiento Voy a subir Voy a subir Supongo que el objetivo Estará en la parte inferior Así que voy a subir Tiene que haber algo arriba También Es que este es el típico Momento de dos caminos En el que no sabes Dónde cojones Habrá que ir Bueno, ya lo he comentado Pero lo vuelvo a No sé qué has dicho Pero como que me da igual Ya lo he comentado Pero lo vuelvo a comentar Ya sé cuál será El siguiente juego Que traiga De Que sustituirá a Noctur Cuando lo acabe No voy a decir cuál es Pero yo creo que Os va a gustar Y os voy a dar una pista Es una saga Que ha tenido Muchísimo éxito Quizás Bueno, ya no voy a decir Nada más Pero es un mundo abierto También Eso sí que lo digo Vale, si salto Me la puedo pegar ¿No? Bueno, pues vamos ahora A la parte inferior Es una saga de mundo abierto Que ha tenido muchísimo éxito Ya está Con eso Ya podéis pensar Evidentemente No sé Hay bastantes sagas Que han tenido éxito Y de mundo abierto Así que Vosotros veréis Pero no voy a dar más pistas Yo tengo ganas De traer ese juego Porque nunca lo he jugado Y la verdad es que Ya tengo ganas Un poco de movimiento De movimiento Pero de otro tipo Así que bueno Ya he traído juegos de terror Un poco desconocidos Hasta ahora Los de Los tres de Blair Witch Y este de Noctur Yo creo que ya Un poco de relax otra vez Que suelo traer sobre todo Primero juegos desconocidos De terror Joder Dispara a alguien Tío No dispares al suelo Coño Porque hay muchos juegos De terror Muy conocidos Que todo el mundo Los está trayendo Y yo no puedo traerlos Ya los traeré Cuando se olvide el mundo De ellos De momento No los puedo traer Y Mientras tanto Pues traeré Los que este ordenador Me permite Así aprovechamos Antes de comprar Un buen ordenador Que sigan trayendo Buenos ordenadores Que disminuya El precio de ellos Y así pues Aprovechar Comprar Un pedazo de ordenador Que me dure muchos años Y empezar a traer Juegazos de la hostia Que yo también tengo ganas De traer ciertos juegos Tío Soy un ser humano Aguanto mucho Pero Joder Ya tengo ganas De traer ciertos juegos Y lo digo muy en serio Vale Por ahí al fondo Parece que no hay nada Bueno Hay unas escaleras Vale Muere Coño Coño Hay otra Aquí Mátalo Joder Madre mía La paciencia Señor La paciencia Vale Un poquito más Metralleta Cógela 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 Vale Por aquí parece que hay poco más Bueno Ahí hay algo Ahí camino Vale Antes de meterme Por ese camino Hay unas escaleras Que quiero mirar Y las pienso mirar Antes de meterme por ahí Porque doy por hecho Que por ahí es el camino principal Hombre Ya os digo yo Antes hemos encontrado Un botiquín Por ir por unas escaleras Que no me extrañe Que haya otro ¿Veis? Estas escaleras No hemos ido por ellas Hemos ido por las de la izquierda Pero por estas no Uf Hay una metralleta Ahí en medio Que ya me diréis Como la cojo Es imposible Bueno pues Vamos a mirar Por aquí No creo que haya nada Pero oye Por si acaso No Bueno Pero había que hacerlo Había que hacerlo Era necesario Ahora nos metemos Por la parte inferior Hemos dado la vuelta No voy a saltar Desde aquí arriba Porque seguramente Me la pegue Y me saque en vida Porque este juego me odia Vale Cuidado Cuidado Perfecto Vale Vamos a meternos Por donde No nos hemos metido Hace un momento Bueno no se cuanto Llevo de grabación Pero pronto Dejaré esto Pronto lo dejaré Pero antes Quiero acabar un poco Más esta zona Por lo menos Acercarme al final O lo que yo creo Que es el final Hay alguien aquí Bueno Hay una palanca Eso lo dice todo ¿Qué? ¿Qué hemos conseguido? Ni idea Hemos desactivado algo Pero no se el que Yo toco Pero no se el que Vale Por aquí tampoco Parece que haya nada Pues no se Es cuestión de ir mirando Hemos tocado una palanca Un momento Por aquí parece que hay un camino No 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 hay camino Es que yo veo caminos Donde no los hay O sea A veces veo más allá De las narices Siempre tiendo a mirar Más allá De lo que un ser humano Normal ve No me estoy Sobrevalorando Pero No digo nada Lo digo todo Vale ya no puedo interactuar Con esto ¿No? Si si puedo Pero ¿Qué cojones Hemos conseguido Con esto Tío Me está vacilando El juego Joder La cámara de mierda Tocando los huevos Hasta el final No hay nada aquí No hay nada aquí Voy a volver Voy a regresar A lo mejor Ha cambiado algo Tampoco sé Que puede haber cambiado Hemos desactivado Con una palanca Eso Evidentemente Habrá que hacer eso Porque si no ¿Qué otro sentido Tiene una palanca ahí? No tendría más sentido Pues nada Habrá que regresar Y habrá que ver Si no ha cambiado nada Pues no sé Eh por aquí hay algo ¿No? Hay un camino Ah no no Por aquí no había nada Nada de nada Joder Hay barreras Que nadie ve Y que me choco con ellas No tiene sentido Bueno si tiene Para este juego Lo tiene todo Todo tiene sentido En este juego Vale ¿Qué? ¿Qué hemos conseguido? Pues yo creo que voy a ir Dejándolo ya Si veo que no encuentro El siguiente objetivo Hemos desactivado Con la palanca algo Pero Yo no veo ningún cambio No No veo ningún cambio No me extrañaría Que el cambio estuviera En la parte superior Es decir Por aquí Yendo arriba A lo mejor hay algún cambio Si va que no hay nada Lo voy a dejar ya Ahí está justo La palanca Que hemos desactivado De frente ¿La veis? Ahí estaba Pues no sé Qué significado Tendrá Pero bueno Voy a seguir dando vueltas Como un auténtico Una rueda de volante Una rueda de volante Tío Pero digo gilipolleces Que no tienen sentido Vale ¿Por aquí en medio O qué hay? No me acuerdo Yo vengo de aquí ¿No? Sí Yo vengo de aquí Pero por supuesto Aquí no hay cambios O a lo mejor ha aparecido Algo repentinamente Que Eh Yo vengo de aquí ¿Verdad? Sí Yo vengo de aquí Claro Joder Bueno pues No sé No sé Me está vaciando el juego Voy a seguir Yendo hacia la parte superior Pero yo voy a ir despidiéndome Porque me imagino Que no va a haber ningún cambio Sabiendo mi suerte El juego me odia Y que quiere que pierda el tiempo Pues todo se acumula Para que salgan mal las cosas Pero esa palanca Esa palanca Tiene un significado Y yo lo desconozco No, no Lo que haré será A lo mejor una transición Y toda esta vuelta Pues La quitaré Si veo que no hay nada La voy a quitar Definitivamente Y me quedaré Enfrente de la palanca Como si nada hubiera pasado Porque macho Esto no tiene nombre Vale Ya estamos cerca Hola Activating while My babies Close Mecos Vale Un momento Esta palanca Coño Señores Hay una palanca Aquí Se puede ir a tomar Por el culo Aquí dejo El episodio Bueno señores No voy a dejar el episodio Porque ya vamos a terminar El volumen 3 Y Lo que tenemos que hacer Es primero activar Esta palanca Y luego la otra Así que voy a hacer una transición Hasta llegar a la otra Bien Y aquí tenemos la otra Ahora si Ahora tenemos que irnos corriendo Porque todo va a ir explotando Que disparen los que quieran Me da igual Yo a lo mío Ha sido un placer Compañeros Pero os vais a ir a la mierda Opa Ahí lo habéis visto Van a acabar destruyéndose Mutuamente Entre ellos Y si no pues El propio La propia fábrica Acabará con ellos Yo lo que tengo que hacer Es ir al inicio Al inicio No te choques Poco a poco Llegaremos Y ya vamos a terminar El volumen 3 Esta es la fábrica De De los muertos Así le puedo llamar Porque es aquí Donde reanimaban A todos los que estaban muertos Y ahora se irán A tomar por detrás Voy a cargarme a este Porque me apetece Ya por orgullo Vamos Por mi santo Y tenemos que ir Aquí Señores Atentos Adiós Fábrica Bueno ya estoy llegando Joder macho Pensaba que estaba más cerca Maldita sea Yo me cago en su Uñetera madre Tío Yo me cago en su Tío Bueno aquí estamos Haciendo gilipollas Es descarado esto Veo que no sonríes mucho Esta vez morirás Vale aquí tenemos que disparar Ahí arriba Tenemos que ir por aquí Madre mía Por esta pasarela Ahí estamos Cuidadito eh Yo creo que llegaremos Llegaremos Y ya terminamos El tercer Volumen Pues ahí está En el próximo episodio Empezaremos el cuarto Y último volumen De Noctur Ya estamos cerquita De terminar este juego Ha sido largo Pero eh Yo creo que ha estado bien Y es un juego Que no mucha gente conoce Y creo que soy la primera persona Que trae esta guía en español Así que no os podéis quejar Joder No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima No me enrollo más No me enrollo más